Con el propósito de fortalecer la democracia en el país, el Ministerio de Educación y el Tribunal Supremo Electoral capacitaron a docentes, padres de familia y estudiantes para que sean parte del proceso electoral. Únicamente estamos reorientando el proceso de observadores escolares, también hicimos la entrega de sus identificaciones, han podido observar ustedes que ya tenemos la mayoría de nuestras viseras y chalequitos, en la tarde se les va a entregar la identificación de carnet e hicimos énfasis en el proceso que tenemos, que válidamente es un proceso muy democrático y es la vital información que tenemos. Quienes se verán fortalecidos en cultura democrática serán los jóvenes estudiantes, quienes desempeñarán un rol de observadores durante los comicios. Voy a ser observadora electoral, yo tengo que observar, anotar y participar. Pues me siento muy feliz y para mí significa mucho porque es una oportunidad que nos dan a nosotros como alumnos a nuestra temprana edad. Nosotros vamos a ser observadores escolares y me siento muy contenta. Los jóvenes observadores conocerán de cerca el proceso electoral. A ellos se suman padres de familia y docentes. Bueno, una de las cosas bien importantes que se están dando en este proceso electoral es la participación de los jóvenes. Ellos van a conocer de así andar en vivo todo ese proceso desde lo que es la apertura de una JRB, cuando se abre el paquete electoral, ver quiénes son los que integran la mesa de la JRB, el orden que llevan, todo el proceso de votación que los ciudadanos van a tener, especialmente van a observar cómo se atiende también a la gente discapacitada. La coordinación ha sido dirigida por el Tribunal Supremo Electoral en conjunto con Educación y Derechos Humanos. En todo el proceso electoral, antes, durante y después de todo el proceso. Se ha realizado específicamente la capacitación teórica y en su momento una práctica. El Salvador se convertirá en el primer país centroamericano en brindar la oportunidad de que jóvenes, que aún no cuentan con edad para votar, sean observadores del proceso electoral. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.